En este nuevo video iniciamos formalmente la temporada de concursos Grand Slam 2021 y el primer certamen que se nos viene es el Miss Grand Internacional 2021 que se celebrará en la ciudad de Van Gogh, Tailandia. El mismo comenzó a recibir a cada una de las 61 candidatas las cuales comenzarán la lucha por obtener la corona este próximo sábado 4 de diciembre. Agárrense porque te presentamos nuestro top 20 pre-arrival. Ya las chicas comenzaron a salir de sus países y otras comienzan a llegar a la capital tailandesa, esto para empezar el camino hacia la corona que entregará la actual soberana Avena Apiad. Ahora sí iniciamos este top 20 con Miss Grand México Mariana Macías Ornella. Una mujer con mucho potencial, fuerte, segura y dinámica en pasarela, atributos que pueden llegar a llamar la atención en este concurso en particular. Su fuerte es su presencia escénica por lo que será su pase al top en la final. México no ha defraudado en este concurso y sabemos que esta no será la excepción. Miss Grand Rusia, Alecia Semerenko. Si algo tienen las rusas es que son mujeres extremadamente hermosas físicamente y esta chica es un guau en este aspecto. Una europea que vale la pena tomar en cuenta porque tiene como estarse llevando un puesto. Su avance en la competencia va a depender de su puesta en escena, donde estamos claros que la mayoría de las chicas del viejo continente se caen. Miss Grand Cuba, Hazel Valián Ferrere. Siendo una de las candidatas que más tiempo tuvo para prepararse luego de no poder competir el año pasado tras contagiarse de COVID-19, esta morena viene con todo y sí que tiene como destacar. Una chica guapa, segura y con excelente pasarela, la cubana nos podría dejar votando la baba por ella. Miss Grand El Salvador, Iris Jasmine Guerra. Las centroamericanas cada vez se vienen más y más fuertes por lo que Iris no es la excepción. Su experiencia en concursos de belleza también le dan un plus para participar en el concurso, sumado a su porte y muy buenas condiciones. Una mujer más que lista para dar la guerra y darle a su país la segunda clasificación en Miss Grand Internacional. Miss Grand India, Manika Sheokhand. De las asiáticas más resaltantes de esta edición. Una niña fresca, diferente y muy elegante que le da un toque diferente al concurso en esta oportunidad. Su país viene pasando por una mala racha luego de ver la luz en el año 2018 cuando por poco se llevan la corona y parece ser que volveremos a ver a una india dentro de las finalistas. Miss Grand Pakistana, Ramina Azfaque. Impacto total es esta mujer. Sin lugar a dudas tiene este prototipo Miss Grand que tanto nos gusta y el que la organización está buscando. Ella es una de las asiáticas más esperadas y sabemos que no van a decepcionar. Su conjunto en general es muy bueno y su avanza en la noche final podría dar sorpresas. De las mejores evoluciones de esta edición tuvo esta candidata pues desde su coronación parece ser otra chica completamente distinta y eso habla mucho de ella y el trabajo que viene realizando desde que fue electa. Una mujer con las capacidades necesarias para demostrar estar lista para la pelea y la segunda corona dorada para Paraguay. Miss Grand Costa Rica, Adriana Moya. Otra chica con un factor muy importante que es la experiencia. La costarricense tiene claro su objetivo y el trabajo que viene haciendo es muy bueno. Por lo que sabemos brillará con luz propia dentro de la final. Costa Rica es otro de los países que viene haciendo un trabajo impecable dentro del concurso tailandés y este año vienen más fuertes que nunca. Miss Grand Vietnam, Nguyen Tuk Tui. Es una de las competidoras más completas en su conjunto en general y quien estaría jugándose su avance en la final ya que tiene todo para destacar. La vietnamita sacó las garras desde que fue nombrada como la representante de su tierra, por lo que no sería una sorpresa verla ocupando uno de los primeros puestos del concurso. Miss Grand Tailandia, Indy Johnson. La anfitriona no se podía quedar por fuera y es que el mismo presidente de la organización Miss Grand Internacional, el señor Náhuatl Ixaragnisil, fue quien la designó para competir en esta edición y no la dejará fuera del top. Ella tiene unos rasgos exóticos que logran cautivar y sumado a su actuante puesta en escena, esta chica no pasará por debajo de la mesa y la veremos dándonos show. Ya comenzamos con las chicas que deberían pasar a la siguiente ronda, otro grupo de candidatas que estaría dentro de las 10 semifinalistas del Miss Grand Internacional 2021 y ellas son... Miss Grand República Dominicana, Estefany Medina. Una morena asa de fuego que ha demostrado estar lista para deslumbrar a todos en la competencia. La dominicana tiene un porte exquisito y un conjunto muy, muy bueno, por lo que sabemos que estará dentro del top. Este país es otro de los que viene haciendo un muy buen trabajo de cara a la competencia, por lo que estará bajo el ojo de muchos. Miss Grand Venezuela, Vanessa Coelho. Si algo tiene la venezolana es muy buena preparación y ella en particular será una competidora fuerte y lista para devolverle el top al país. Una mujer con rasgos muy llamativos, es actuante y con una oratoria que la ayudará a elevar su potencial a otro nivel. Una de las chicas de temer de cara a cada etapa del concurso. Miss Grand Puerto Rico, Viviani Díaz Arroyo. Impacto, porte y elegancia son las palabras que pueden llegar a describir a la boricua, que viene cada vez pisando más fuerte por alcanzar este título. Por mucho es una de las más esperadas de la edición y como las puertorriqueñas nunca fallan, ella sin duda estará desbancando de cara a la noche final. Miss Grand Colombia, Mariana Jaramillo Córdoba. La colombiana es otra de las latinas que mejor conjunto lleva al concurso asiático, logrando tener todo y más para clasificar como es debido. Si algo destaca en ella es su esencia de triunfadora y su sad de triunfo, cualidades que sabemos llevará bien puestas en cada reto del concurso. Miss Grand Filipinas, Samantha Alexandra Panlilio. Buen estilismo, porte, pasarela y factor show tiene la filipina. Un país que lleva años alcanzando el título grande y parece ser que en esta edición no vendrán de paseo. Alexandra cuenta con un muy buen perfil que sabemos la hará merecedora de un buen puesto en la final. Ahora si nos vamos con las 5 mejores de Top Venezuela de cara a lo que será el inicio de la concentración del Miss Grand Internacional 2021 y lo hacemos con nuestra cuarta finalista, la cual es Miss Grand Indonesia, Sophie Louise Rogan. Para nosotros la Indonesia será la asiática estrella de la noche por segundo año consecutivo y es que tiene todo lo necesario y más para alcanzar la segunda corona para su país, una morena espectacular y deslumbrante que no dejará de impactar en estas semanas de competencia. No hay que perderla de vista porque por mucho es de las grandes favoritas. Como tercera finalista tenemos a Miss Grand España, Alba Dunkerbeck Morales. Una europea que ha evolucionado a pasos agigantados, demostrando estar dándolo todo por lograr impactar en la final. Su punto fuerte es su buena preparación y sabemos que se verá el resultado en cada fase de la competencia. Alba parece que llevará a su país a una histórica posición en la final y cuidado si no termina con la corona en su cabeza. En el puesto de segunda finalista está Miss Grand Brasil, Lorena Goncalves. Hablar de esta mujer es admirar el trabajo que viene realizando, pues ella no ha dejado de callar bocas y robarse el show, esto como nos gusta a nosotros en este certamen de belleza. Brasil viene con ansias de una corona internacional y con su candidata al Miss Grand podrían estar celebrando una nueva corona para Brasil. Muy cerca de la corona viene la primera finalista, la cual es Miss Grand Ecuador, Andrea Aguilera. Definitivamente, Ecuador eligió a un mujerón de fuego que tiene lo necesario y más para alcanzar este título internacional. Una chica que nos ha dejado claro el excelente trabajo y la buena preparación que trae a Tailandia. Su paso por la competencia será de lujo y sabemos que ocupará uno de los primeros lugares, o por qué no, el título de Miss Grand Internacional 2021. Llegamos al final de este video y lo haremos con nuestra máxima de máximas y ella es Miss Grand Guatemala, María José Sasso. Una mujer que tiene enamorado a más de uno por su versatilidad, porte, belleza e impacto en escena. Ella será una candidata excepcional en todo el concurso y gustará bastante en Tailandia. El año pasado Ivana Bachelot dejó la vara bastante alta en esta competencia y con majo Guatemala no va a jugar y mucho menos a perder la oportunidad de llevarse la tan anhelada corona dorada. Una vez más no podemos irnos sin antes recordarte que este video se centró en elegir a las candidatas que podrían estar dentro del top 20. Es nuestra opinión y la hicimos con todo el respeto y el amor que cada una de las chicas merece, sin aportar comentarios negativos y siempre viendo su lado positivo, por lo que te invitamos a ti a hacer lo mismo. Llegó el momento y es tu oportunidad de interactuar con nosotros, por lo que te invitamos a escribirnos en la cajita de comentarios de cuáles candidatas ves como máximas favoritas hasta los momentos. Esto rumbo a la concentración del Miss Grand Internacional 2021. lg321 u221 pues la